En las últimas semanas los de Relogic otra vez nos han llenado de puro spoiler de su siguiente actualización No es broma, apenas había subido el anterior video y ya estaban sacando más spoilers Entonces dejé que se juntaran durante un tiempo para ver los más interesantes Y válgame el señor, tremendas bombas que se están aventando Nos trajeron no una ni dos, sino 128 nuevas maneras de pasar telterránea Y no solo eso, sino que acaban de confirmar el crossplay del juego que sale en esta siguiente actualización Que esto va a cambiar totalmente como funcionan los héroes en el juego Así que, si quieres ver todo lo que han confirmado los de Relogic estas semanas para su próxima actualización Y obvio, no olvidando que debes de suscribirte para no perderte nada de estos spoilers Quédate a ver la próxima actualización de Terraria Para empezar, leve el día de hoy, uno de los objetos más esperados por algunos raritos que les interesaba vestirse de pulpo Hoy se hace en realidad su fantasía Ya que los de Relogic acaban de agregar el set completo de Moon Lord Algo que no sé por qué no está desde que salieron las piernas de Moon Lord Como que el conjunto fueron metiéndolo poco a poco entre cada actualización A ver, entiendo por qué hayan metido solo la cabeza en un inicio Porque todos los jefes del juego tienen una máscara Pero creo que esto era bastante obvio Que iban a querer el conjunto completo una vez que tuviéramos pues ya las piernas Bueno, pues está bien Al menos no ignoraron esta petición bastante evidente Y esto solo me deja pensar ¿Estaría chido un set de vanidad de todos los jefes? Digo, pues si ya tenemos la cabeza Pero la verdad dudo que lo saquen Y no hace falta Pues ya hay muchos sets de vanidad de dónde escoger Ahora, algo que nos dejaron caer apenas hace unos días El menú tan importante de semillas En el video pasado hablaba de estas combinaciones de semillas Iban a estar pues bien La verdad no me planteaba que fuera una experiencia tan diferente A que la generación cambiara un poco Y sorprenderme de que algunas cosas no se buguearan Pero en este State of the Game Estaban de confirmar que siguen haciendo pruebas Con las 128 posibles combinaciones de este menú Y la verdad ahí pensaba que si iba a estar bien el menú Pero iban a estar vacías las semillas Y no iba a cambiar mucho entre ellas Y que bola Nos deja caer un ejemplo de una semilla así random De combinación en el juego En esta combinación el personaje inicia siendo un vampiro Por lo que parece que iniciamos en las cavernas del juego Pero lo interesante acá Es que te agrega una nueva mecánica La cual te vas a poder quemar Si el sol te toca Entonces no sé si en esta semilla te vaya a tocar salir de noche O se puede arreglar poniendo unos cuantos bloques encima tuyo Pero como sea Este es solo un ejemplo del potencial de este menú Para curiosear en el juego Esto es perfecto para la gente que ya terminó el juego En modo maestro o algo así Y le va a dar una vida casi limitada De todo lo que puedes hacer en este jueguito Entonces Pues si ya te habías aburrido del Terraria O algo así La siguiente actualización Es una muy buena opción Para volver a este jueguito Y en un volantazo Red hizo un minijuego de ahorcado Con algunos de los usuarios del foro de Terraria Para decir uno de los spoilers de la siguiente actualización Al final Obviamente lo pudieron resolver Y se llegó aquí Va a haber un nuevo evento En alguna de estas semillas secretas De lluvia de piedras A ver Esto si va a estar muy chistoso Pero Porque si va a estar cagado Que te caiga una de estas cosas Así todo random En la mera mema Mientras está lloviendo Pero a mi opinión Esto no está tan mal Ya que nos va a dar una posibilidad de enfrentar jefes Y que a ellos les caigan piedras también Sabemos lo que le puede pasar al devorador Si le avientas mucho de estos proyectiles Yo creo que Con este nuevo evento Puedas pasarte el juego De una manera Mucho más fácil Matando A los jefes A puro piedrazo Ahora Para los invocadores Ya les metieron Mil látigos En esta actualización Ahora si Se dignaron A meter Una nueva invocación Que Aún no se sabe muy bien Como va a atacar O que onda con ella Pero Sabemos que es parte De la colaboración de Dead Cells La verdad Pues aquí tengo dos opiniones De esto Si esta va a ser una invocación Pre-Hard Mode O No Siento que no hay tanta variedad En el pre-Hard Mode Como se debería de invocaciones Entonces Si esto se consigue Después de la muralla de carne Puede que no esté tan buena A mi teoría O mi opinión De cómo se debería de conseguir Debería de ser De una manera Muy fácil Como en los cofres Del bioma de los hongos Porque actualmente No hay un invocador Con cual iniciar Fácil en el juego Está Abigail Pero para eso Necesitas un cementerio El pajarito De la dificultad De Hurney O el slime Que prácticamente Es imposible de conseguir A menos que tengas Una suerte De uno en un millón Pero bueno Ya veremos a qué llegaron Y cuando salga Esta actualización Daré Más a detalle Mi opinión Sobre ella Y por último Lo más Esperado Que tenía yo Por fin Medio Confirmaron El crossplate En el juego Ya que En el state of the game Del mes pasado Pusieron Esta imagen Resaltando Que la montura Esta del dinosaurio Va a tener el chance De usar objetos De variedad Lo cual Pues está bien Como dije No sé si usaría Esta montura Pero lo importante Aquí Es que en esta imagen Se ven cuatro personas Jugando En un mismo mundo No es tan raro Pero una de ellas Está jugando En un celular Y los otros tres En consolas No sería tan confirmado El crossplate Si fueran tres en una compu Y uno en un celular Ya que el celular Te deja entrar En un IP en específico Y puedes jugar Por lo que entiendo Ya se puede hacer PC y celular Jugar en un mismo mundo Pero Yo sé que en consola Al ser servidores De empresas No te dejan poner Un IP en específico Y esta imagen Vemos a un compa Jugando en Xbox Por los controles Que aparecen abajo Uno jugando En una Play Y el otro En una Nintendo Switch Si no mal veo Y el que falta Obviamente Es la interfaz De un celular No sé Cómo hayan logrado Esto Sin poner unos servidores Los mismos De Relogic Porque Solo funciona Así el crossplay O hicieron Que en cualquier dispositivo Ya puedas poner La IP de un servidor Y conectarte Lo dudo mucho Por las consolas No es muy común Que se pueda hacer eso Pero Me emociona mucho Que vaya a existir Esta función Y obvio Esto es lo que Yo más espero Ya que Me va a dejar Poner servidores Para ustedes De Terraria Sin importar Desde el dispositivo Que jueguen Que eso Yo lo llevo Pensando Desde hace Dos años Entonces Entenderán Por qué me emociona Tanto Este chance De que ya hayan Logrado hacer El crossplay En el juego Y la verdad No puede esperar A que ya salga Este desmadre De actualización Y gente Por mi parte Ha sido todo La verdad Me emociona mucho Ver los cambios Que le están metiendo Al juego Y que Ahora si Va a venir Una actualización Bien gordota Así con la gente Que cuesta 10 delixir Pero Eso lo veremos En las próximas semanas Muchas gracias Por ver Esto Ha sido todo Ahora si Pasen a retirarse O lo saco A patadas De aquí Música ¡Gracias!